Hola, soy Juan José Marroquín, mejor conocido como Jualdi, soy ilustrador canábico y soy de la Ciudad de México. Mi gráfica se enfoca sobre todo en la cannabis. Trabajo para marcas, hago arte derivado, campañas, todo está enfocado ahorita en la cannabis. Me invitan a trabajar en el club canábico Xochipilli, Jaciel Espinosa, que en paz descanse, es uno de mis mejores amigos. Yo he fumado toda la vida y cuando me dijo, oye, esto ya creció, necesito tu apoyo, yo en ese momento hacía diseño, trabajaba para gobierno. Bueno, entonces empecé a hacer imagen con ellos. Mi otra chamba era tatuar y yo veía los tatuajes de la banda como, pues así, la clásica flor, medio mal hecha. Y investigué y pues realmente en la ciudad no había nadie quien estuviera haciendo eso. Y mi intención fue dar eso, esa imagen fresca a la comunidad canábica. Posteriormente, digamos, yo creo que la etapa que más me dio imagen fue cuando empieza el Plantón 420. Y digamos, desde mi trinchera les digo, bueno, yo les puedo hacer la imagen de lo que se requiera de los flyers, puedo hacerles una mascota y todo eso. Eso generó identidad. Mi hobby es mi trabajo, entonces sigo experimentando. También no creo que, no me gusta la idea de solo hacer, ay, bueno, hago un cogullo ahora sonriendo, ahora saltando. Sino busco y exploro nuevas técnicas o nuevos estilos para los personajes que hago. Mi primer recuerdo con la planta, yo creo que tenía unos 16 años, 15, 16 años en la prepa. Fue así de, alguien trae mota, ¿no? Fue así de, ¿quién quiere probar? ¿Quién no era? De esa sensación como de, entre adrenalina, miedo, de como de, yo sé que esto está mal. También lógico, era otra época, ¿no? O sea, cuando cientos varos te daban una bolsa de súper llena, no había toda esa cultura que hay ahora. Cuando decidió hacerlo, fue muy chistoso. Por lo mismo de que está muy estigmatizada y te dicen que vas a fumar y vas a ver cosas increíbles y todo, pues no pasó. Y te quedas como, tal vez lo hice mal. Y, pues, lo seguí haciendo para intentar como que ver esas cosas. Nunca llegaron esos elefantes, nunca llegaron esos viajes tipo de Beatles. Pero lo que sí me dio fue concentración. Yo creo que al final, gracias a la flor estoy vivo. Bebía mucho, todo eso, y gracias a la flor dejé de hacerlo. O sea, el decir, bueno, de sentirme mareado y no sé a dónde llego, a sentirme que quiero comerme unos chetos, pues prefiero comerme unos chetos, ¿no? Entonces, está chido, está chido. O sea, entendí eso y ya desde a partir de yo creo que los 19 años la empecé a consumir de manera regular, ¿no? Perdona, mi mamá te fallé. Jualdi, cuando estaba en la Esmeralda, es que es una farsa, la escuela es una farsa, la escuela es una farsa. Te venden muchas cosas, ¿no? Desde lo increíble del arte, que vas a acabar y tocas la puerta así, 10 mil dólares tu pieza. O sea, te preocupan de, oye, tienes que tener un hombre. Yo al ser un hombre grandote y todo, me gustaba mucho que no supieran de dónde salen esas piezas. Y también quería que fuera un hombre asexual. Y en ese momento yo tenía una obsesión con Salvador Dalí y mi nombre es Juan. Juan, ahora siento que soy mucho más Jualdi que Juan, la verdad. Jualdi yo creo que es el ser creativo. La creatividad entra en cómo resuelves las cosas. No solo me involucro en, ah, bueno, hice una ilustración, me pagas, o colaboramos y ya acabó. Sino buscamos la manera de engrandecer un proyecto. Entonces, eso hace que funcione. Cuando tuve mi primer acercamiento con ilustradores de la escena canábica, que fue en ese momento Hojaso Rojaso y Malas Costumbres, Isabela, mi primera intención fue, hagamos algo juntos. Desde a lo mejor, digamos, el gremio de ilustradores canábicos, el que sepan que nosotros no nos estamos peleando, ni estamos peleando las marcas, ¿no? Generar una especie de gremio. No compitamos. Trabajemos juntos y hagamos que florezca para todos. En una entrevista que me hicieron hace como un año, pusieron como título el Walt Disney de la cannabis. Y de eso generó como una especie de obsesión yo con mi equipo, con los que trabajo, de que sí queremos hacer un Disney. Yo sí creo eso, o sea, sí creo que puede llegar a eso. Porque al final es amigable, mi ilustración es amigable. Y creo que sí se puede realizar, ¿no? O sea, yo no entiendo por qué se escandalizan tanto que hay un niño mientras alguien está fumando cerca, pero no si se está echando una caguama, ¿no? ¿Cuántas familias no crecieron con...? Dile al niño que se lance por unas chelas, o que se lance por cigarros. ¿Cuál es la diferencia? Soy una familia de cinco, dos hermanos y mis papás. Nos tocó vivir mucho la devaluación económica del 94. En ese momento yo me acuerdo mucho que vivíamos en la del Valle. Tronó la empresa de mi papá y tuvimos que regresar acá, a Tlatelolco. Mi mamá, después de estar tantos años de ama de casa, empieza a trabajar en gobierno. Admiro mucho a mi madre, ¿no? Porque de ahí empezó a crecer, a crecer, a crecer. Mi mamá al final fue la que se hizo cargo de muchas cosas y fue muy tolerante conmigo.